Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día, good morning. Estamos aquí con Lili, el segundo A. Es la única que se ha conectado. Y pues, good morning. Todos, como dije anteriormente, estamos aquí con Lili. Es la única que se ha conectado. Así que vamos a empezar la clase dando algunos anuncios importantes. Bueno, el primer anuncio es que la semana que viene, el 23 de agosto, vamos a comenzar las clases por Google Meet. Ya no va a ser por Zoom, va a ser por Google Meet, así como tienen las otras clases. Ok, así que vamos a movernos para allá para que estén unificadas todas las clases. Ok, desde el 23 de agosto, comenzamos en el Google Meet. Ok, el segundo aviso es que este link, este link del Google Meet va a estar en la plataforma. Vamos a darle una oportunidad a la plataforma en el tercer trimestre, que es el último. Ok, así que ahí le voy a dejar las tareas. Espero yo que ya no me hagan vandalismo en mi espacio, en el espacio de inglés. Y pues las tareas y todo lo que les deje, pues se permanezca en mi espacio. Perfecto. Ok, el tercer anuncio, el tercer anuncio es que para el tercer trimestre, ustedes deberán de trabajar las páginas del workbook, del libro. Si alguien no lo tiene, pues hacérmelo saber para podérselo facilitar. Y este libro y el workbook va a ser su examen del tercer trimestre. Es decir, todo el workbook resuelto va a ser equivalente a su examen del tercer trimestre. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuáles son las noticias nuevas? Desde la otra semana, el 23 de agosto, empezamos con el Google Meet. Ya no vamos a utilizar Zoom, sino que vamos a utilizar Google Meet. Vamos a utilizar la plataforma para dejar las tareas esperando que no me vayan a tocar las cosas que les dejo, ni nada por el estilo. Yo espero que estén bien. También voy a intentar monitorear cada unas tres horas, cuatro horas, de que todo esté bien, para que ustedes puedan colocar ahí sus tareas y todos los laboratorios que hagamos. Y la tercera es que vamos a tomar el workbook como el examen del tercer trimestre. Por eso debe estar resuelto todo el workbook. Ok, y las personas que están viendo este video, porque Lili no me debe nada, las personas que están viendo este video, si me deben algo, si me deben tareas, si me deben el examen, tienen hasta el día de mañana para poderlo realizar. Mañana a las 12 del mediodía. Porque después de eso vamos a cerrar la opción de recuperación. Dígame, dígame. ¿Y yo le debo algo? No, no me debe nada. Está solvente. Así que puede estar tranquilo. Ok. Ok, bueno. Entonces, los demás, los que sí me pudieran deber, igual yo estoy dejando todo, todo, aquí en la descripción de este video que están viendo ahorita. Y también lo voy a pasar en el chat de los dos segundos, para que ustedes puedan accesar, si es que me deben, actividades. Yo aquí tengo anotado a seis personas que ya les envío un mensaje en privado a la plataforma para que puedan buscar las actividades y poderlas realizar. Tienen hasta el día de mañana a las 12 en punto, o las 12 y media vamos a poner. A esa hora se van a cerrar los formularios. Y después de eso, pues yo me quedo sacando sus notas, porque el 20, ese mismo 20, hasta las 11 y 59, tengo para meterlas en el sistema SIGES, que es el sistema del Ministerio de Educación. Así que ahí estamos con eso. Y bueno, yo a Lili ya le di sus notas. Ella también creo que ya tiene sus otras notas. Se las voy a dar, porque aquí vamos a parar la grabación para que nadie escuche.